¿Qué pasa tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia. De Parque Patricios, representante de Huracán. Carolina Ferraria Apoya, 28 años. Estructadora del título argentino Minimosca, Sula del Rey. Así la presenta Gastón Gertz. Carolina Apoya Ferrari, 3 victorias, 3 derrotas y 2 empates para la chica de Parque Patricios, provincia, perdón, capital federal. Que tiene a Pablo Rodríguez, es un rincón del gimnasio Ringo Bonavena. Pesó 51,3 kilos, debutó en el año 2020. Y su última pelea fue el 17 de junio. Perdió por puntos en fallo unánime ante Florencia Andana, la Vispa López. En Pontevedra, donde disputó el título argentino Minimosca. Viene de dos derrotas consecutivas, justamente la anterior también había sido ante Florencia López, pero sin título en juego. Rincón rojo para la excampeona del mundo y número uno del ranking argentino de la Divisional Super Mosca de Villa Mercedes San Luis, Micaela, la princesita Luján. Micaela Luján, la princesita de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Boxeadora que debutó en Colombia, hizo tres peleas en México. Luego siguió peleando en México dos veces más. Fue campeona del mundo de la categoría Super Mosca versión FIP. Y hoy la tenemos sobre el ring y así la presenta Gastón Jerquet. Micaela, la princesita Luján. Doce victorias, una derrota y un empate. Tres definiciones antes del límite para la chica de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Tiene 24 años, pesó 52 kilos exactos. Debutó en el año 2017. Y su última pelea fue el 25 de agosto ante Eliana Vanessa Orecchia. Le ganó por puntos en decisión unánime tras seis asaltos la ex campeona mundial Super Mosca de la Federación Internacional de Boxeo. Todo listo sobre el ring en la presentación a cargo del licenciado Sergio Tata. El siguiente combate de la noche está previsto a 10 rounds. Será árbitro el señor Alejandro Grispo. Jurado compuesto por Fabián Dayelo, Mirta Jara y Raúl Rigo. Supervisor, el señor Maximiliano Dolce, designado por la Federación Argentina de Boxeo. Serán 10 rounds en categoría Super Mosca y estarán en juego los títulos argentino y sudamericano vacantes. Estas son las protagonistas del combate. En el Rincón Azul, con un peso de 51 kilos, esos 300. 5-1-300. Tres peleas ganadas, tres perdidas, dos empatadas. Número 8 del ranking argentino, de Parque Patricios, los buenos aires. La polla, Carolina Ferrari. Y en el Rincón Rojo, con un peso de 52 kilogramos, 5-2. 12 combates ganados, tres de ellos por la vía rápida, uno perdido, uno empatado. Ex campeona mundial de esta categoría, actual número uno del ranking argentino, de Villa Mercedes, provincia de San Luis, la princesita, Micaela Luján. Hecha la presentación por Sergio Tata, título argentino y sudamericano Super Mosca. Siempre con las manos en guardia, ¿sí? Salúdense a sus rincones y empezamos. Alejandro Grispo, el árbitro de esta pelea. Mucha gente que nos está acompañando, Leo. Sí. Aprovechemos ahora. Sí. Saludos para el capitán Fernández, que le encantan los títulos argentinos y sudamericanos. Es fanático. Saludos a él y a toda la gente de cerca del Rincón. Aquí tenemos a Pedro Bosco. Segundo, ya fuera. Primer round. Que odia los títulos sudamericanos cuando son entre argentinos. Sí, bueno. Porque son sudamericanos. Sucede casi siempre, ¿no? Porque se maneja desde acá, desde la clave. Sí, tal cual. Aprietan el bucal y salen a la guerra. Micaela Luján y Carolina Ferrari. También un saludo grande para Daniel Gutiérrez en Chilecito. Siempre enganchado. Y a Carlitos Tisera en el norte del Gran Buenos Aires. En el oeste del Gran Buenos Aires, no en el norte. Arriba tocando Luján con izquierda. Ferrari toda de negra. Luján con los colores de Argentina. Mostró muy buena línea boxística Luján entre Eliana Aurecchia en su última presentación, en su retorno al ring. Esto fue en Villa Mercedes. El 25 de agosto. Poco más de un mes, apenas. Y respecto a Carolina Ferrari, que, como bien decíamos, disputó el título argentino Minimosca, en cuanto a la físico, la veo mucho más adaptada a esta categoría que a la Minimosca, ¿no? Si la ve más poderosa, más fuerte. Tira Luján, buenas combinaciones de Micaela. Será una pelea corta, pero a la que hay que estar atentos. Tiene muy buena línea boxística Luján y Ferrari también, pese a las últimas dos derrotas ante Aldana López. Sí, también hay que tener en cuenta, ¿no? Que la violencia Aldana López es una boxeadora integrante de la Selección Nacional. Medallista en su ciclo por la Selección. Se aspira, obviamente, a participar en los Juegos Olímpicos. Es una derrota entendible. Busca arriba Luján. Se escabullo entre las cuerdas Ferrari. Últimos segundos. Se planta Luján. Y mira los guantes a Ferrari. La espana. Un primer asalto de poca actividad, ¿no? Da la sensación que Luján hizo un poco más que Carolina Ferrari, sobre todo a la hora de ir a buscarla, de presionarla, de lanzar golpes. No ha conectado con tanta efectividad, pero ha sido la que ha propuesto arriba del cuadrilátero en un primer asalto, donde me da la sensación que también un poco se estudiaron y que no ha habido mucha acción. Pero finalmente se lo damos 10-9 a favor de la princesita, la ex campeona mundial. Andrés, querido, tu opinión de este primer asalto. Aún el combate no despartó. Luján la persigue, intenta conectarla, pero le falta claridad. Ferrari está atenta, entiende que su oponente es la que tiene más pimienta en los puntos. Segundo, pero no llegaron los golpes. También me quedan en esta primera vuelta con la puntada. No, 10-9, el primer asalto decíamos para Luján. Segundo asalto, segunda vuelta. Pelea 10 por el título argentino y sudamericano. Super Mosca, 52-163, la 115 libras. Trata de meterse en la corta, escurridiza. Ferrari recibe la izquierda. Ir arriba a Luján se la ve mucho más experimentada a la excampeona del mundo y es lógico. Sí, totalmente. La experiencia está del lado de Luján. Es una cuestión lógica, obviamente, por la cantidad de combates, por ser excampeona mundial. Y bueno, Ferrari que me parece que está ante una gran oportunidad. Hay que ver si es el momento correcto para esta oportunidad porque no tiene una carrera tan extensa. Pero bueno, son momentos que no hay que desaprovechar tampoco. Busca arriba Ferrari con derecha. Por ahora, Andrés, mucha movilidad en Ferrari. Mucha movilidad porque recién llegó con contundencia Luján, entonces sabe que si no está atenta y con los ojos bien abiertos y levantando la guardia, la puede pasar más. Arriba Luján con izquierda. Responde Ferrari a los ataques de la boxeadora puntana. Plantada ahora Luján en el centro. trata de tirar el 1-2. Queda fuera de distancia Ferrari. Buscaba Luján con todo. Se para de surda, Ferrari se para de derecha. Trata de buscar variantes para contrarrestar el boxeo de Luján. Por ahora le cuesta. está más enfocada en escapar a los golpes peligrosos de Luján. Sí, se la ve muy movidiza pero lanza muy poco. 10 segundos finales. Se cierra la segunda vuelta. Está en juego el título argentino y sudamericano Super Mosca campana final del segundo. 19 otra vez a favor de Micaela Luján. 20-18 para la chica de Villa Mercedes provincia de San Luis. Una pelea donde Luján la busca constantemente a comparación de otras peleas quizás está lanzando menos tratando entiendo quizás de buscar mayor efectividad y no lanzar por lanzar como se la ha visto en otros combates ante una Carolina Ferrari muy movidiza que escapa bien hacia los costados. Obviamente tiene una muy buena línea técnica porque la escuela de Huracán es muy buena con muchos boxeadores que lo hacen de muy buena manera pero le falta poder conectarla a la princesita que busca siempre en la corta distancia y Ferrari por ahora lo que trata de hacer es evitar justamente eso. Andrés vemos las indicaciones a la Ferrari bastante estricto el técnico. Sí, sí Pablo Rodríguez está muy atento porque recién hace un ratito cuando Luján llegó llegó a fondo con una mano así que tienen que tener los ojos bien abiertos con la guardia en alta porque la puntana sabemos que cuando llega lo hace con profundidad. 20-18 la tarjeta de Gastón Jerque estamos en el tercer asalto de espaldas a las cuerdas Carolina Ferrari tratando de meter la derecha a fondo no ha podido no ha podido ocuparse todavía del ataque Ferrari el avance de Luján es rápida para salir de la zona de fuego la boxeadora de Huracán estoy observando mucho Gastón los desplazamientos de Ferrari es rápida es veloz se escapa pero a veces se le traban los pies en la lona y para mí tiene que ver el calzado que está usando y puede ser al utilizar un calzado que no es el adecuado o por lo menos el que se recomienda para disputar este deporte me imagino José Ahumada también pidiendo paciencia pegó en el oído Luján boca arriba pególo con derecho y después con izquierda está costando también a Luján encontrarla a la movediza Carolina Ferrari y Ferrari se mueve tanto que cuando quiere avanzar queda lejos de la posición de Luján plantada Ferrari ahora Luján moviendo el torso en el centro del cuadrado 14 segundos finales que va este tercer asalto llegó bien Luján arriba con derecha va a sonar la campana final del tercero 19 a favor de Luján 30-27 empieza a sacar una diferencia en las tarjetas que quizás a la hora de lo que vemos arriba del cuadrilátero no es tan notorio ¿no? porque Luján porque Luján es la que avanza es la que intenta conectar esos golpes de poder algunos los ha logrado conectar en el rostro de Carolina Ferrari que constantemente busca eso salir hacia los costados tratar de no ser un blanco fácil pero la que ha tenido mayor efectividad ha sido la oxidadora de Villa Mercedina y a Ferrari lo que le sigue faltando es conectar golpes prácticamente no ha podido hacerle daño a Luján Andrés se da la continuidad de un round tras otro muy parecidos difícil tener en frente Luján porque es un tren que avanza frontal con mucha potencia recordemos que Ferrari viene de dos divisiones más abajo peleó en Mini Mosca en el cinto nacional en su pelea anterior y ahora lo está haciendo en Super Mosca y contra una noqueadora entonces es realmente difícil sobrevivir y atreverse a lanzar golpes contra una Pugil como la princesita a Corrala Luján ahora va con toda la zona baja trata de quitarle movilidad a Ferrari llegó bien Ferrari con izquierda se prenden en el cambio de golpes chocaron las cabezas te decía Andrés fuera de micrófono que pese a que ha ganado los tres rounds no está tan fina hoy Micaela Luján como en su pelea con Orequia porque Pablo Rodríguez se ve trabajó bien esta pelea a su esquina está en constante movimiento y entonces Ferrari desdibuja cualquiera porque se mueve se mueve se mueve y para conectarla hay que lanzar mucho y en ese lanzar mucho por supuesto también se amarra mucho mucha movilidad Ferrari se queja Luján de algún golpe en la nuca Ferrari cambia permanentemente los ángulos se paró de diestra ahora se para de zurda en algún momento el movimiento es constante no permanecer quieta se queja Luján la está fastidiando ya que quizás también sea estratégico esto si obviamente habrá que ver como maneja el partido Luján que en este round ha conectado muy poco y Ferrari empieza a hacer su negocio también en ese sentido pegando y saliendo hacia los costados tiene que estar fina también busca corralarla Micaela Luján la ex campeona mundial de la categoría Super Busca trabaja la zona baja de Ferrari el espelón de Ferrari mete abajo Luján muchos golpes a la zona hepática completamente cubierta la zona por las manos de Ferrari la desborda Luján ahora sin mucha claridad pero muchos golpes arriba castigando Luján campana final de cuarto se lo vamos a dar 10-9 a Ferrari porque creo yo que ha sido un asalto donde el fastidio le ha jugado una mala pasada a Micaela Luján que por momentos se enganchó a protestar con el árbitro Alejandro Grispo donde no conectó tantas manos claras si bien sobre el final la llevó contra las cuerdas muchos de esos golpes fueron a la guardia de la boxeadora de Huracán salvo los de los últimos 3 o 4 segundos me parece que es un asalto favorable para la pupila de Pablo Rodríguez Andrés tu resumen de este cuarto capítulo todo vapor la princesita Luján sobre el final de ese asalto no miraba de donde venían las manos Ferrari casi casi que toca la lona o que inicia una cuenta añadió un trabajo segundo y a partir de ahí cambió la pelea esto de errar arriba bueno comenzó a bajar un poco los golpes y la está demoliendo abajo está haciendo un buen trabajo inteligente Carolina Ferrari pero a la larga esto también termina siendo un deporte físico estamos en el quinto 39-37 la tarjeta de Gastón Jerque parcial por ahora para la victoria de Micaela Luján entre una boxeo de obra Huidiza trata de meter el ascendente Ferrari busca ahora no tiene puños potentes la boxeadora de Parque Patricio pero sin mucha movilidad recibió la derecha comete el error quizás Luján de darle demasiada libertad no le cierra el ring si tiene que cortar justamente el cuadrilátero y lanzar un poco más en cantidad porque a veces se queda con una mano no sé si buscará esa mano de knockout pero tiene que trabajar en cantidad para también frenarla a Ferrari atención como tiene una buena derecha Luján la frenó Ferrari metió Ferrari también la derecha en cross respondiendo y una izquierda potente sobre el resto sale ahora de la zona de fuego va de izquierda a derecha permanentemente Carolina gira Luján arriba responde de contragolpe la boccedera de la capital federal observa de cerca Alejandro Grispo mete Luján abajo responde Ferrari mete el ascendente boca entreabierta de Luján algo ahogada chocaron las cabezas de forma dura espero no esté cortada Carolina Ferrari no está cortada por suerte pero fue un choque duro si si porque Ferrari quiso seguir y se dio cuenta que no estaba en condiciones pero ya la tercera vez que he hecho con la veces buena derecha de Luján tira fondo busca ahora queda corta bien de contragolpe Ferrari trabajando ante los envíos de Luján 10 segundos para el final de la vuelta se va el quinto capítulo se va la primera mitad de combate campana final del quinto 10-9 a favor de Luján pasate favorable para la boxeadora de San Luis que logró conectar algunas manos de poder creo yo de las más interesantes en la pelea ante una Carolina Ferrari que me parece también empieza a mermar un poquito en cuanto a la cuestión física lo veníamos hablando hay que ver ¿no? cuánto puede llegar a sostener este ritmo de constantemente salir hacia los costados tratar de ser ágil en cuanto a su movimiento de piernas y a soportar a una Luján que constantemente va y va y lanza en cantidad esa mano esa derecha boleada que la frenó a Ferrari uno de los golpes más claros del combate Andrés me da la sensación como que a Miquel a Luján lo que más le está preocupando es no poder lucir segundo ya fuera sexto round lo está haciendo casi todo bien esquiva se mueve sale y pega pero claro el jugo tiene un rival que está atrás de espada que es la regada cuando llega se impone con toda su potencia es la que más daño causa y por eso termina perdiendo estos asaltos más allá del buen desempeño de Ferrari estamos en el sexto se queja de la cabeza Carolina Ferrari vestida de negro Coppola diría la Ferrari negra justamente justamente la pinturata negra exactamente como me marca nuestro productor sin estereo Eduardo Munueva sin estereo obviamente diría Coppola o Maradona mejor dicho mete arriba Ferrari trata de barrer las manos Luján ese paso le está faltando a Luján Ferrari encontró perfecta la distancia para salirse de la zona de fuego y por la izquierda Ferrari respondió Luján con la derecha buen trabajo de la Pugil de Parque Patricios si conectó un golpe clarísimo que si tuviera potencia en su pegada quizás la podría haber conmovido Luján ahí estaba mal pisada Ferrari estaba con las piernas en línea golpe durísimo la zona baja toca aguante la luna la cuenta del árbitro no sé si se recupera le va a dar el pase 37 segundos no puede no puede Ferrari está sentida el golpe fue a la zona del vaso justo debajo de la costilla empieza a quebrar la pelea Luján mete abajo ese brazo está completamente cubriendo esa zona recibe la izquierda arriba se escapa Ferrari quiebre en el combate reciben uno dos arriba campana final 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 del sexto el mejor asalto de Nicaela Luján 18 a favor de la princesita que conectó esa mano de poder mirá la imagen le duele todavía a Ferrari esa mano la zona blanda pudo sobrevivir este asalto pero Luján finalmente tanto ir la terminó de quebrar a la chica de Huracán vamos a ver si sale a combatir el próximo asalto los gestos de dolor realmente son notorios ahí estaba conversando con Pablo Rodríguez vamos a ver la mano a la costilla izquierda yo no sé si no hay una lesión habrá que ver si puede continuar o no son golpes que duelen y mucho se retorcía del dolor vamos a ver si puede combatir el próximo asalto no lo cierto es que finalmente Luján encontró esa mano para poder quebrar el combate 18 59 54 Andrés durísima la mano derecha en las costillas por parte de Luján un par de rounds que estaba pegando abajo Luján que había agregado eso y recién le detonó esa bomba abajo pidió un par de rounds más unos minutos más pidió Ferrari a su rincón que le dejen continuar estamos en el séptimo puede haber una lesión ósea una costilla rota fracturada bajaba mucho la mano Luján se cubre muchísimo esa zona si hasta da la sensación como que estaba sin aire como si le pinchara otra vez otra vez abajo el gol para estirar una toalla se terminó se terminó el knockout técnico en el séptimo round para Micaela Luján le cuenta hasta 10 creo el árbitro a Carolina Ferrari victoria contundente de Micaela Luján en una gran pelea si la verdad que hay que felicitarle igualmente a Carolina Ferrari porque hizo una muy buena presentación ante una campeona mundial porque Micaela Luján si hablamos de lo que ha sucedido arriba del cuadrilátero nunca dejó de ser campeona mundial lo perdió en un escritorio por no haber podido defender su título quizás por ser una boxeadora que no tiene renombre que otras si tienen pero bueno con estas victorias con estas definiciones demuestra que es una boxeadora que está en plena vigencia y que próximamente creo yo va a volver a pelear por un título mundial y hasta posiblemente lo vuelva a ganar pero bueno una definición espectacular esa mano le veníamos diciendo ¿no? estará buscando esa definición rápida tener paciencia en contra de esa mano bueno llegó una derecha a la zona de las costillas que me da la sensación que habrá y que deba haber una lesión en Carolina Ferrari y que le demandará un tiempo en poder recuperarse lo habló con su rincón con Pablo Rodríguez un round más y finalmente otra vez una mano dijo basta y el knockout técnico a favor de Micaela Luján Andrés no pudo ser para Carolina Ferrari aunque hizo una buena pelea partiendo por knockout porque fue por la victoria arriesgó y cuando alguien en la vida y en el deporte arriesga por supuesto que corre el riesgo de perder ella no subió sobrevivir hoy como podría haber hecho cualquier otra boxeadora contra una noqueadora de la experiencia de Luján recordemos que Ferrari tiene un puñadito de peleas no se gane a 10 combates venía de categorías más chicas y hoy subió a complicar la noche a pegar a arriesgar y en ese jugarse el pellejo terminó cayendo contra una boxeadora mejor más fuerte experimentada que entendió que cuando erraba arriba debía apuntar abajo miró hacia abajo allá fue y terminó castigándola con golpes al cuerpo que la verdad sorprenden impactan gran triunfo de Micaela la princesita Luján le están sacando los guantes a Carolina Ferrari ya está sobre el ring Sergio Tata ya está sobre el ring quien tiene los dos cinturones que esta noche se llevará Micaela Luján todavía se ve el rostro dolorido de Carolina Ferrari producto de ese golpe a la zona del vaso a la zona de las costillas muy duro del cual no se la veía recuperada sin embargo salió al séptimo me parece que de forma innecesaria vamos al fallo oficial en la voz de Sergio Tata fallo oficial del combate ganadora por knockout técnico al minuto 27 segundos del séptimo round y nueva campeona argentina y sudamericana Super Mosca de Villa Mercedes San Luis Micaela la princesita Luján victoria contundente Micaela Luján por knockout técnico en el séptimo Maximiliano Dolce a la nueva campeona